Vamos a... ¡Hola, hola a todos! ¡Digan hola! ¡Digan hola! ¡Miren esta delicia! Es la hora del snack. A ver, voy a voltear la cámara. Y es la hora del snack. La niña se está muriendo, según ella, de hambre. Y Ángel también. ¡Di hola, Ángel! ¡Hola! Y vamos a comer una deliciosa manzana. Les quiero pasar bien rapidito esta receta. Yo nada más hago la manzana así. Le pongo peanut butter, le pongo coco y le pongo pasas. Es un snack, aparte de que da súper muchísima energía. Miren, acá ya se le cayó al príncipe. ¡Oh, Dios mío! Y aparte de que da muchísima energía, pues a mis hijos y a mí nos encantan. En lo personal a ellos les va... les fascina. A mí también, miren. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Del poco! ¿Cómo está, Adele? ¿Está delicioso? ¡Del poco! ¿Te gustan las pasas? ¡Claro! ¡Mmm! ¡Delicioso, verdad! ¡Del poco! ¡Y a ti cómo se te hace el snack que mami preparó para ti? ¡Delicioso! ¡Mmm! Bueno, Ángel estaba leyendo ahí. Y, bueno, les quise compartir así rapidito. Esta es la hora del snack. Son aproximadamente... Déjenme, le doy la vueltita aquí. Las 12.41. En un ratito, Adele se va a ir a la cuna a dormir. ¿Vas a ir a dormir, Adele? ¡Dormir! Ok. ¿Con tu bebé? ¡Con tu bebé! Ok. Se va a ir a la cuna a dormir. Y yo me voy a poner a hacer una sorpresa que tengo. Voy a grabar un videíto bien rapidito para ustedes. Y en este video van a encontrar una mega sorpresa que les voy a estar compartiendo. Así es de que pónganse listos, pónganse atentos para que sean parte de esta sorpresa. La voy a estar subiendo en esta semana. Los quiero. Bye. Bye. Bye.